Manuel Fernández, fue un partido que se empezaba adelantando la dama, jugabas con defensa de 3, teníais 2 goles, estaba vista de vuelta al marcador, después volvías a defensa de 4, y un pelante en el tiempo añadido, que muy discutido, puede ser o no, no sé cómo lo habéis visto vosotros, que os ha llegado a vida, que os ha llegado a triunción. Bueno, independientemente de la jugada por ahí al partido, que creo que no es pelante, y no porque yo no lo he apreciado, por lo que han comentado los comentarios de la división, y todo el mundo no va a dejar, se paga así el tiempo ahí ha ido ya pasado, que nos amamos al fútbol, creo que en Santa Teresa plantó un buen partido, ante el campeón, en un campo que llevaba yo sin perder científicamente, hace un poco la tónica de meterse conmigo en Santa Teresa durante la temporada, con Cazareño participó dos partidos de descuento, vayamos a pelear aquí contra el Madrid, vayamos a pelear aquí contra Donalas, hoy necesitamos pelear aquí el descuento, pues faltamos juntos para ganar quinto en el recercado. La verdad es que hay una temporada muy rara, y que hay todas las comunicaciones del día, y lo vemos que el fútbol va a ganar mejor. La última jornada con la que usted me dice, que usted le dice, que yo me caí, que yo me caí, y por qué, pero, y estar en la primera vez, ¿qué importa que está en el que el fútbol se llame? Bueno, lo importante es que un campo no nos meto en casa, si lo tenemos a nosotros, a vos antes, yo en casa, y lo tenemos que asumir un partido fuerte, que es el fútbol que está muy le caído, porque es un fútbol muy gordo, un menáutico, un portaventador, un partido de arreglada de cara, que hace muchos años, y con la victoria, que ha hecho bien la posibilidad de meter un partido claro, y ha puesto la cumplea, y lo confiamos con el partido, y nos dejó, y fue la mejor que se hiciera. ¿Y el último partido, y te he visto finalmente a segunda amarilla, la roja, por lo tanto, la defensa central brasileña que te crees, ¿te ha visto a segunda amarilla o no? No, no, no ha visto a la segunda amarilla, la ha sacado simplemente de tarjeta amarilla, es que ni a su mano, es que la ha dado en el abdomen, pero bueno, insisto, el fútbol ha sido una catequita, dar la enhorabuena a Lama, por la buena campaña que ha realizado, que es campeón de liga, nos vamos contentos a pasar de todo por el partido, por el resultado, porque entendíamos que había mucho mérito para hacernos con el resultado, como hasta el minuto 95, uno dos ganando, pero el fútbol es así, seguiremos compitiendo, seguiremos levantando cabeza, y aspirando hasta el último año. Manuel Fernández, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena.